Era ayer Y una sombra tengo hoy sobre mí Oh, ven pronto ayer a mí No sé por qué ella marchó ni lo que habló Yo me equivoqué y recuerdo el ayer Era ayer El amor igual que el fuego fue Pero hoy me tengo que esconder Oh, yo creo en el ayer No sé por qué ella marchó ni lo que habló Yo me equivoqué y recuerdo el ayer Fue ayer Era muy igual que el fuego fue Pero hoy me tengo que esconder Oh, yo creo en el ayer Mmmmmmmmm ¡Gracias!